¡Seguro que se han preguntado más de una vez cómo puede ser que la provincia de Valladolid no tenga un dulce típico! Pues vamos a remediarlo. Recordar a todos los profesionales del sector de la pastelería de Valladolid y provincia que tienen hasta el 1 de abril para inscribirse en el concurso El Dulce Provincia de Valladolid. El concurso organizado por la Asociación de Confiteros de Valladolid y FECOSVA con la colaboración de la Diputación de Valladolid está buscando el postre y el ganador tendrá un premio de 1.500 euros. Las bases del concurso completas están en www.fecosva.com dulce de Valladolid y ya saben lo único que tienen que hacer todos los profesionales de la confitería es ponerse manos en la masa, manos a la obra. ¡Empezamos! ¡Seguro que a más de uno y más de una le va a dar nostalgia! Por otro lado, a más de uno y más de una dirá ¡Eh! Se están hablando del colegio de mi hijo o de mi nieto, ¿quién sabe? Pues así es. Vamos a hablar en esta ocasión de dos colegios realmente llamativos, significativos en Valladolid como es Lasalle y El Lourdes. Así es. ¿Por qué? Porque se cumplen 300 años de... Aquí tenemos el fallecimiento de San Juan Bautista de Lasalle. 300 años y se han organizado, como pueden ver, la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Nuestra Señora de El Lourdes ha organizado unas conferencias que vamos a contárselas a continuación y para ello tenemos aquí con nosotros a Javier Furrieza. ¡Adelante! Buenas noches, Javier. ¡Adelante! Bueno, lo que he comentado es así, ¿no? Me imagino que ahora mismo habrá mucha gente que tenga recuerdos y que haya estudiado en Lasalle o también en El Lourdes, por supuesto, pero hay que decir que aquí en Valladolid tenemos los dos colegios, les une realmente la historia, ¿no? Tanto a El Lourdes como a Lasalle. Sí, les une la historia precisamente de este personaje tan importante que vamos a conmemorar ahora su muerte. El 7 de abril de 1719 moría en Ruan, San Juan Bautista de Lasalle. Después, con los años, con muchos años después, es cuando se fundó primero el Colegio de Lourdes en 1884 en Valladolid y después en 1939 el Colegio Lasalle recogiendo la historia de un colegio anterior que era el Colegio Hispano. Por eso muchos en Valladolid conocen como el Colegio Hispano Lasalle. Y lo que vamos a celebrar ahora, o recordar, cuando se habla de una muerte no podemos decir celebrar, ¿no? Lo que pasa es que un santo es algo tan especial y un fundador como él, ¿no? Y con una visión de futuro que tuvo tan importante, bueno, lo que vamos a conmemorar son esos 300 años de la muerte de San Juan Bautista de Lasalle. Tenemos un... Mira, lo estamos viendo ahora mismo y sí que me gustaría que pudiéramos escucharlo, antes de empezar a escucharlo, ya se está viendo, realmente esta canción se ha creado, específicamente para este 300 aniversario, ¿no? Pues sí, es un tema que está recorriendo el mundo porque estamos hablando de muchos colegios, de muchos profesores, de muchos alumnos, miles de alumnos que acuden a estos centros en todo el mundo. Esa es la película que se realizó en los años 60 titulada El Señor de Lasalle, que fue una producción española y, bueno, pues, y que sirve y que la hemos visto tantos y tantos alumnos en nuestros colegios, ¿no? Y esta es una iniciativa, pues, que ha partido de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio de Lourdes, que se va a celebrar en el Colegio de Lourdes este ciclo de conferencias al que os invitamos y a las siete y media de la tarde, el 1, 2 y 3 de abril. Escuchamos un poco esta canción conmemorativa del aniversario del fallecimiento, como decíamos, de San Juan Bautista de Lasalle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Corazón, sintiendo nuestra fe, viviendo nuestra unión, la hora de la verdad, sembrando la ilusión, mirando... Ahí estábamos viendo, pero también lo más interesante es lo que se va a organizar en Valladolid, concretamente en el Lourdes, durante los días 1, 2 y 3. Sí, en las vísperas, porque la jornada central es el 7 de abril, donde va a haber una eucaristía a las 7 de la tarde, presidida por el Obispo Auxiliar de Valladolid, pero como víspera, el 1, 2 y 3, ese ciclo de conferencias, donde vamos a analizar, sobre todo, 3 temas, a las 7 y media, en el Teatro del Colegio de Lourdes. En primer lugar, San Juan Bautista de la Salle como un revolucionario de la educación, él va a realizar aportaciones esenciales en el mundo de la pedagogía. Segundo, San Juan Bautista de la Salle como una figura dentro de la Iglesia Católica, es un fundador de una nueva orden religiosa, los hermanos de la Salle, diferente en su composición, era sacerdote, pero sin embargo los hermanos de la Salle no van a ser sacerdotes. Y luego, por otra parte, la tercera conferencia, el 3 de abril, hay que analizar su época, su época y su vida, las dos cosas mezcladas, porque casi coinciden en el tiempo con el reinado de Luis XIV en Francia. Y el reinado de Luis XIV es un momento de esplendor de la corona francesa, de la grandeza de Francia, de cambios en la espiritualidad francesa, de expansión, incluso de llegada de monarcas franceses a España. Bueno, pues esa relación entre Luis XIV y San Juan Bautista de la Salle, que a pesar de esa película que yo te decía antes, el señor de la Salle, había una escena donde se encontraban ambos personajes, no se conocieron jamás, pues nosotros vamos a hablar mucho de cómo era esa Francia en relación con la figura de San Juan Bautista de la Salle como cierre del ciclo. Y bueno, pues este es el comienzo de una serie de actividades que vamos a continuar a lo largo del mes de abril, incluso más adelante, porque a finales de 26, 27 y 28 de abril no todos son elecciones. Bueno, en aquella época para la gran mayoría sí, pero tenemos la opción de ver un gran grupo de teatro haciendo un espectáculo llamado Estrellas. Estrellas, es un musical con música y con canciones en directo, que ya tiene un tiempo, pero que se ha un poco reconvertido también con motivo de esta celebración. Y va a ser el 26, 27 y 28 de abril también en el Teatro del Colegio de Lourdes. En el Teatro del Colegio. Por la tarde, sí. Los actores son de siluetas, pero ¿va a participar también algún alumno del colegio? Sí, sí. Es una compañía que ya tiene una trayectoria larga y está conformada por profesores, por antiguos alumnos, por alumnos, también algún padre. Es decir, yo creo que es una oportunidad para que mucha gente, no solamente desde el propio colegio, sino los antiguos alumnos, los alumnos, las familias, pues conozcan toda esta obra, o conozcan lo que supone la figura de San Juan Bautista de Lasalle. En estos dos colegios, bueno, en Valladolid hay tres lugares donde están los hermanos de Lasalle, que es en el Colegio de Lourdes, en el Colegio de Lasalle, como hemos comentado antes, y en el Monasterio de la Santa Espina, donde existe la primera escuela agraria de España. Bueno, pues allí, desde los años 80 del siglo XIX, hace ya más de 125 años, también están los hermanos de Lasalle. Bueno, si hay algún curioso que esté viendo el programa y diga, pues me interesaría poder asistir, ¿pueden estar invitados? Sí, sí, esta asistencia libre nos alegra mucho, nos hace muy felices el abrir las puertas del colegio. Esto, naturalmente, es la Asociación de Antiguos Alumnos, pero detrás está el colegio, sus profesores, los hermanos de Lasalle. Están trabajando en la almohada. Todos, efectivamente, y a nosotros también nos hace mucha ilusión que en el Colegio de Lasalle vengan al Colegio de Lourdes y que nos juntemos, etc. Ahí estáis todos invitados. Bueno, 300 aniversario, conmemoración del 300 aniversario del fallecimiento de San Juan Bautista de Lasalle. Pero hay que decir que no vayan al Colegio de Lasalle, sino que vayan exactamente a Lourdes, donde se van a celebrar estas, digamos así, estas conferencias y también la obra de teatro. Efectivamente. Y la Eucaristía el 7 de abril a las 7 de la tarde, presidida por el Obispo Auxiliar de Valladolid, que además, don Luis Arguello, que además es antiguo alumno del colegio. Muchísimas gracias. Encantado. Javier Burrieza, presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos, el TN2. Muchas gracias. Vamos a continuar. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. No sé cuántas veces han ido a la carnicería y han visto cómo estaba realmente cortada la carne. Y incluso le preguntaban al carnicero, ¿qué parte es esa? Pues en el siguiente reportaje, seguro, si están bien atentos, van a empezar a tenerlo todo más claro cuando vayan a la carnicería. Ya verán. Estamos en el restaurante Buenabrace. Como mi compañero José y yo hemos escuchado que van a hablar de comida, pues hemos venido, por supuesto, ¿verdad, José? Bien. A ver si picamos. Pero atención, porque hoy vamos a hablar de The Art Meat Show, que es un show dedicado a la carne, a los cortes de carne. Y vamos a ver si podemos también aprovechar y probar algo interesante. Pero hay que ser atrevidos, venir aquí con una camiseta, hablando de verduras, ¿verdad, José? ¿Sí? Pero como yo soy atrevida, me da igual. ¿A que sí? Venga, pasamos dentro y vamos a ver lo que vamos a aprender. Vamos a ver si vamos a comer algo. ¿Vamos a comer algo? ¿Estás seguro? Venga, pasamos. Venga, pasamos. Venga, pasamos. Venga, pasamos. Venga, pasamos. Y ya empezamos este The Meat Attack Show, que bueno nos ha llamado mucho la atención y por supuesto yo no podía no venir, por lo tanto he buscado a Alberto Campos que es el director de la finca que nos va a explicar todos los tipos de cortes que vamos a aprender durante el día de hoy. Y atención porque el tipo de corte de la carne es muy importante, digo yo ¿no? Alberto, ¿qué tal estás? Correcto, fenomenal, encantado de estar aquí con vosotros hoy. Alberto, ¿podemos decir que depende del tipo de corte que se utiliza para la carne, va a cambiar el sabor también de la carne que comemos? Sí, por supuesto, incluso dentro del mismo corte, una zona u otra, dependiendo del músculo que escojamos, va a cambiar tanto el sabor como la textura, va a ser que cambie radicalmente una cosa de otra. ¿Cuántos tipos de cortes podemos encontrar en el mundo de la carne? Infinitos, quiero decir, cada carnicero deshuesa de una manera, cada carnicero prepara los cortes de una forma diferente, dependiendo incluso del país, se hacen unos cortes o se hacen otros, el mundo de la carne de vacuno es infinito, todos los cortes que tenemos. ¿Y cuántos cortes vamos a aprender hoy? Porque sé que vamos a variar entre los cortes más comunes y también vamos a pasar a una zona un poquito más complicada, que son los cortes que son más peculiares, un poco más profesionales. Correcto, hoy vamos a hacer unos 28 cortes, que es lo que vamos a enseñar aquí, vamos a pasar desde cortes tradicionales para guisar, como puede ser el morcillo, hasta los lomos en su variedad más exótica, como puede ser un corte de tomahawk, un corte de tibón, vamos a intentar que sea algo más que una presentación de unas jornadas, que sea algo educativo y que podamos enseñar a la gente que la carne es más que parrilla y chuletón, que tenemos mucho más en estos lomos y en estos canales. Alberto, ¿cuánta carne ha tenido que cortar para por fin aprender a cortar bien? Bueno, yo al final soy el director comercial, pero hemos traído hoy a uno de nuestros expertos, que es Pedro Rodríguez, que lleva con nosotros, lleva de carnicero unos 16 años, y bueno, él es el que se va a encargar de hacer el corte. Entonces tú no, no te atreves. Yo no me atrevo, yo los cuchillos, nada más que en casa para cortar los filetes. ¿Pero lo has intentado por lo menos? No, nunca, nunca. Yo me dedico a la venta, es mi parcela. Bueno Alberto, entonces yo te aconsejo una cosa, nosotros nos quedamos por aquí para aprender un poquito y lo mismo, nosotros en solitario, en privado, vamos a aprender a cortar la carne, a ver qué tal nos sale. Cuenta con ello, luego cogemos un cuchillo, cenamos juntos y a ver qué sale de ahí. Me parece estupendo Alberto. Muchas gracias. ¿Damos comienzo a este show? Adelante, que comience. No está de moda enamorarse, ya nadie quiere ser sincero, pero en ti yo encuentro todo, todo, todo lo que quiero. De febrero hasta febrero, Medellín o Buenos Aires, cierro los ojos y pensarte se me ha vuelto inevitable. No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo, un poquito tuyo. Aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito ante un juez. Nos ha dado curiosidad saber cómo se tiene que cortar la carne. Entonces hemos hablado con Alberto y hemos dicho, ¿sabes cortar la carne? Pero me has dicho que no. Por lo tanto, me he aconsejado hablar contigo, Pedro, que es el carnicero que se ocupará de darnos todas las instrucciones para destrozar un trozo de carne. Bueno, lo intentaremos. Intentaremos hacerlo lo mejor posible para que salga todo el espectáculo bonito. ¿Cuál es el corte de carne más complicado que puedas hacer? Uno de ellos es, por ejemplo, el tomahawk, el tomahawk de ternera. Bueno, claro, sí, todo el mundo lo conoce, obviamente, ¿no? ¿En qué consiste? El consiste es un pedazo de lomo con la costilla bastante larga y muy pelado. Y queda, tipo tomahawk, como el hacha, queda igual. Ha sido peladito, bonito. Es uno de los cortes que vamos a realizar hoy. A ti sí que te lo podemos preguntar, pero ¿cuánto tiempo te ha llevado a aprender a cortar la carne? Yo empecé desde los 15 años. Vas muy despacio a querer aprender todos los tipos de cortes. Puedes tirarte 5, 6, 7 años, incluso actualmente, después de llevar 21 años de carnicero, sigues aprendiendo. Siempre se aprende. ¿Hay algún corte que todavía se te resiste? No, porque yo sepa, a lo mejor conocido, no. De momento voy bien, voy bien, de momento. Muchas gracias, Pedro. De nada. Te lo voy comiendo todito. Quiero ser el héroe de tus cuentos favoritos. Aunque venga un oso, yo lo asusto en un ratito. Yo por ti me cruzo hasta el desierto de Sahara. Hace que yo sea el hombre más rico, aunque no tenga nada. Rompí todas mis medias por seguir tus pasos. Cargarte las maletas, mi mayor orgullo. Yo corro, canto, salto, soy actor y mondo en globo. Yo soy capaz de todo por hacerme un poco tuyo. Yo un poquito tuyo. Un poquito tuyo. Yo un poquito mía. Para que tú sepas por qué esta vida. Bueno, Pedro sigue ahí con su paladilla. Y ahora lo que va a sacar es la pez. ¿Vale? La pez es un corte que digamos que sería muy parecido al redondo. El redondo que también es un clásico en casa. El redondo para asar, con la red. Siempre lo hemos utilizado mucho en casa. Nuestras abuelas, nuestras madres. Pero tiene las características muy, muy, muy semejantes. Quizás, si no me equivoco, Pedro, sea un cuerpo un poquito más jugoso, ¿verdad? Muy jugoso por los nervios que tiene, que tiene en el centro. Es muy bueno tanto para asar como para asar. Eso es. Veis que tiene una forma además que llama la atención. ¿Vale? Por un poco por lo afilado que es. Tenemos una... Se ve que es muy jugoso, ¿ves? El brillo que tiene. La llana es esta parte que recubre la espadilla. Vale, la llana al final se puede utilizar para filetear, ¿verdad, Pedro? Si no me equivoco. Quitarle el nervio. Y habría que quitarle el nervio y utilizarlo un poco para filetes. También lo podemos utilizar como carne magra. Cuando nosotros engordamos un animal, empezamos con el engorde, digamos que el animal, por la fuente de ácido graso que le vamos a dar, en nuestro caso aceite de soja, empieza a coger rasa. Y la primera grasa que coge un animal es la grasa perisdénica, la grasa de fuera. ¿Cuándo es? Pues lo que me pasa a mí, ¿no? Es más igual. Pero bueno, cuando esa grasa está a tope, cuando esa grasa ya no puede coger más el animal, la grasa sigue, sigue creciendo hacia adentro. Y se empieza a meter entre los músculos. ¿Vale? Empieza a pasar esto. Esto es un músculo, esto es otro músculo. Pues tendríamos aquí que la grasa empieza a meter entre medias. Y cuando esta grasa está a tope, y ya no puede coger más, la grasa empieza a filtrarse en la cara. Estamos en el restaurante Buena Brasa, y obviamente tenemos que hablar con Nacho, porque es el gerente del restaurante. Y me encantaría saber cómo ha surgido esta idea de acoger este show dedicado a la carne. Buenas tardes. Sí, la idea surgió en Madrid, en Guadarrama, en la finca, con Alberto y Tomás, nuestro distribuidor. Y bueno, se nos ocurrió hacer un despiece en directo, que pensamos que nunca se había hecho un restaurante. Y ahí surgió todo un poco la idea. Lo conectamos con el 20 aniversario de la finca, y con la presentación del cuarto año de las jornadas del Meet Attack. Y esa ha sido la idea. Además, es un trabajo bastante complicado, porque no es tan sencillo despiezar la carne ya de por sí. Imagínate, delante de toda la gente que te está mirando, y en condiciones que no son las habituales. Sí, correcto. Sobre todo, Alberto ha traído a Pedro, que es un carnicero con una experiencia de más de 20 años. Y bueno, pues ya habéis visto cómo lo ha hecho. Allí en la nave, pues tienen toda la maquinaria preparada para que él pueda estar más cómodo. Pero bueno, yo creo que lo ha hecho con mucha maestría, porque la verdad es que es un arte, es un arte. Yo creo que sí que se ha apañado bastante bien, Nacho. Nacho, bueno, ahora sí nos despedimos. Entonces, despídete de la gente que nos está viendo en este momento. Pues muchas gracias a todos por asistir, y esperamos veros en estas jornadas, que empiezan desde el viernes 22 durante tres semanas. Así que os esperamos aquí a todos en buen abrazo. Muchas gracias. José, que es lo único que he podido coger. Oye, lo compartimos. Es que nos echan una bronca. Venga. Toma. Toma. Pero vamos vos, venga. Venga. Yo que estoy sin cenar. Madre mía, qué apetito que entra, ¿verdad? Pues aquí vamos a venir ahora, porque vamos a hablar de algo que seguramente haya muchas señoras y señoritas que estén pensándolo ahora mismo. Se están organizando para las bodas, ¿verdad? E incluso para las comuniones. Y están pensando, ¿cómo conjunto yo hará mi vestido que me acabo de comprar, que es una auténtica maravilla, pero no sé qué ropa interior usar? Pues no se preocupen, porque la solución la tenemos. Viene con Ana Rey de Reinas. ¡Adelante! Hola. Muy buenas, Ana. Buenas noches. ¿Qué tal estamos? Vamos un par de besos. Vamos a sentarnos un momentito. Y mira, mira, vamos a enseñar estas fotografías que tengo por aquí, que digamos que más o menos así es como vamos a ir en las comuniones, en las bodas, etcétera, ¿verdad? Estas son actrices de los Goya, de ahora mismo, de hace nada. Y vamos a ir comentando un poco qué ropa interior es la que habría que ponerse para que el vestido favorezca lo máximo posible. Eso es, hay dos tipos de ropa interior, nosotros siempre decimos la bonita, la que te hace ver muy guapa, la que es estupenda, y la que te hace que tu ropa exterior te siente estupenda, te siente fenomenal, estés muy guapa y muy cómoda. Entonces se aproxima lo que decías, época de BBC, bodas, bautizos, comuniones. Eso es. Entonces nosotras somos especialistas, como ya sabéis, en ayudar a cada mujer a encontrar su ropa interior perfecta. Estamos viendo ahí en pantalla las imágenes. Tenemos Rosy Palma, maravillosa. Nos vamos haciendo una idea, ¿no? Exacto. Entonces los vestidos, lo más importante sobre todo es cuando vengan a la tienda, es que nos traigan esto. Una imagen, una foto, ellas mismas puestas, de la misma web de la tienda. Porque nosotros lo que hacemos es como una radiografía, ¿vale? del vestido. Y detectamos los puntos negros o lo difícil. Tiene tirantes o tiene tirantes, la espalda está al aire, es muy pegado a la zona de la cadera, es más sueltito. Entonces determinamos qué necesitamos en cada circunstancia. Estamos viendo dificultades en cada uno de los vestidos que estamos. Estamos, sí, sí. Vamos a analizar uno por uno si queréis. Sí. ¿Vale? Aquí tenemos otro. Bueno, no sé si... Eso es fácil, fácil, ¿eh? Vaya reto que me habéis puesto hoy. Esto sí. ¿Vamos a ir? ¿Nos levantamos? Venga, y vamos en directo. Ana, ve por allí y así vamos a empezar a ir mostrando cada una de las imágenes que habíamos dicho. Vamos a empezar por la primera que teníamos, que es exactamente esta de aquí. Vale, aquí vemos a Rosy de Palma y un vestido muy, muy ajustado con un escote nube, ¿vale? Y corte de sirena. Y su hija Luna es un poquito más suelto. Aquí, por ejemplo, lo que necesita es un sujetador que la levante mucho, que la recoja muy bien el perfil, ¿vale? Y que sea un poquito bajo de puente para que la permita llevar ese escote. Y luego una prenda que nos estilice la figura, que nos alise. Cuando damos las prendas, no queremos reducir, no queremos meter, queremos alisar, afinar, que no haya diferentes relieves. En caso de resipos, tendríamos, por ejemplo, un escote, un escotador bien escotado, lo que hablábamos, escote nube, ¿vale? Y a que se hubiera antes poderosa, esto es lo que buscamos con este escote, ¿vale? Y buscaríamos una prenda que tuviera un poquito de pantalón, ¿vale? Para hacer lo que hablábamos, que la redujera toda la zona de la cintura y de la cadera para que no se la marcará nada. Porque aquí, si Rosy de Palma ahora de repente hubiera cogido y se hubiera puesto lo primero que tuviera en casa... Pues ese vestido no la quedaría así de maravilloso. Es decir, lo que veríamos, diferente es, por ejemplo, la marca de la braguita o de la media o el pecho más bajo. Perdóname, y en el otro caso nos pasa lo mismo, lo que pasa es que ya no tenemos escote. Entonces, ¿qué buscamos? Limpieza. Pensaba que no se iba a hacer solo a Rosy de Palma, no, no, bien, perfecto. Todas analizamos algo un poquito más alto, el entrepunte ya es más cerradito, ya nos va a recoger mejor. Esta zona va a quedar muy limpia, que es lo que pretendemos aquí. Y en vez de algo de patita tan larga, esta niña es muy jovencita, a lo mejor solamente, por ejemplo, pues con una braguita sin costuras, algo lisito para que no la marque esta zona, perfecto. Muy bien, vamos a seguir. Vale, aquí es un vestido de tul, ¿vale? Y transparencia. Entonces, es complicado, porque no tenemos tirantes, no podemos poner tampoco la banda del sujetador. En este caso, existe que, se me ha olvidado, traer... Muy bien. Ya, se me ha olvidado, no pasa nada. Es muy difícil, no hay un sujetador que poner, ¿vale? Porque se vería todo, cualquier cosa. Si la clienta no le importará, podemos poner algo color carne, que se la viera a la viera igual, pero si no, hay como unos adhesivos para el pecho, ¿vale? Hecho de adhesivo quirúrgico que usan los médicos para... Me ha saltado uno, que vas a buscarme ahora, este. Y podríamos poner eso. Este otro vestido, por ejemplo, que es corte asimétrico, lo mismo, no tenemos tirante, perfectamente, no hay problema. Buscaríamos un sujetador sin tirantes, ¿vale? Todos los sujetadores sin tirantes les traen. Entonces, en este caso, si la clienta fuera más cómoda, podría ser un tirante sí, como vemos, y otro no, ¿vale? O los dos, sin tirantes completamente. A ver si lo podemos enseñar, este que tenemos, como bien sería un tirante y el otro no. Exacto. Y luego, para abajo, como es un vestido muy largo, también muy pegadito, podríamos buscarla. Una combinación, un efecto vestido, esto va sin sujetador, va debajo del sujetador. Y lo mismo, que la lise, que la afine, que la unifique. Pero esto, esto parece más ancho aquí, ¿no? Claro, porque las mujeres tenemos cadera, te recuerdo. Sí, 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 pero que llegaría hasta aquí, ¿no? Exactamente, va como a esa altura. Entonces, queda como pegadito hasta la cadera, ¿vale? Para que no se marque, o hay más cortito también, dependiendo de la largura que damos, un tipo faldita así también, que va justo ajustado el tema de la cadera. Pero esto aprieta mucho, que seguramente habrá quienes... Pregunta muy buena, pues depende. Hay tallas, como en todo, entonces hay gente que aguanta fenomenal la apertura, la vamos a una talla más pequeña. Yo solo quiero un poquito, bueno, pues la vamos a una talla más grande, para que no nos apriete tanto, podamos comer, bailar, disfrutar. Esas cosas humanas que hacemos en los eventos. Es importante ir guapas, pero también es importante pasárselo bien y no estar apurados, ¿no? Y pasar... A ver, teníamos este, este siguiente, este y aquí tenemos. Y aquí lo mismo, ¿qué ponemos aquí? Pues poca cosa, ¿vale? Sí, claro. Hay vestidos complejos. Aquí no hay sujetador que valga, volveríamos un poco al tema del adhesivo y lo mismo, una braguita alta, una fajita o incluso un tipo, te voy a buscar un ciclista, algo así. Estéticamente no es muy bonito, pero nos va a hacer ese efecto, recoger un poquito la barriga, no es muy alto y no es muy corto tampoco de patita. ¿Ella debe de llevar uno como este, un ciclista? No, llevará algo más cortito porque se la verá con la tira, le va a dar solamente una braga invisible o un tanga invisible, una cosa así llevará. ¿Vale? Pero para el pecho llevará los adhesivos, ¿eh? Porque la hace escote preciosa. Este que es el que teníamos por aquí. Sí, es Chervisteron. Vamos a los Oscars. A los Oscars. Este vestido por delante, precioso, ¿vale? Lo mismo, volvemos a buscar que esté muy limpio, muy liso, que no la marque nada, pero aquí llega el gran problema, la espalda al aire, ¿vale? Claro. Entonces se ha inventado una prenda que Reinas, por supuesto, tiene que es el body, body con la espalda al aire, ¿vale? Claro, ¿eh? No sé si se aprecia, exacto. Entonces es un body con tirantes, le hay de pantalón o le hay de braguita, en este caso yo le pondría de pantalón, ¿vale? Para que no marcaran. Si se aprecia bien la foto, se la ve ligeramente que lleva el tango debajo y se la marca. Entonces en este caso iría completamente liso, ¿vale? Y la espalda al aire entonces nos permite... Parece un traje de neopreno, ¿eh? Parece. ¿Verdad? Y hace ese efecto. Imaginémonos con el vestido así y... Claro, esto por dentro y lo otro tan bonito por fuera. Ahora, hemos hablado de ello, no va a ser lo más bonito, pero va a hacer que la ropa que llevamos fuera nos haga la más bonita. Bien, bien, bien. Es probarlo, son tallas, es ver un poco encajar la talla de cuerpo y la talla de copa, como sabéis que siempre hacemos. Bien, aquí tenemos otra opción. Vale, algo más clásico y volvemos. Algo más cerradito, aquí buscaríamos un sujetador que nos levantara muy bien el pecho, porque es lo que nos está marcando, ¿vale? Con costuras verticales, por ejemplo, y muy recogido hacia arriba, ¿vale? Para que levantara y recogiera muy bien la parte del perfil. Y aquí hubo al corte sirena, pues algo muy pegadito, tipo pantalón, tipo braguita, dependiendo un poco de las preferencias de la clienta. Bueno. Preciosa. Palabra de honor. Muchas mujeres no se atreven con el sujetador palabra de honor, ¿vale? Al no tener tirantes, consideramos que siempre el palabra de honor, ah, se nos va a caer, no me va a sujetar, se me va a subir. Un buen palabra de honor, que el contorno esté lo suficientemente estrecho, va a hacer esa función perfectamente. Y luego es un sujetador que vuelvo otra vez, ¿dónde le tengo? ¿Tiene tirantes? Hoy le quiero para este vestido, pero mañana le quiero para uno con tirantes, le pongo. Es un sujetador muy útil, de básico que tener. Negro color carne, por supuesto. Pues estos eran los retos que te habíamos puesto, Ana. ¿Superados, sí o no? Totalmente, totalmente. Incluso alguna prenda se nos ha quedado por ahí sin enseñar, ¿no? Sí, hemos visto, por ejemplo, esto es un ceñidor, que solamente la parte de la cintura, tipo escarlata, ojalá te acuerdas, así, aquello que la tiraba en las cintas, pues es moderno. También para afinar solamente la zona de la cintura con ballenas, en varios colores. Otro tipo de combinaciones también. Siempre son dos prendas. Tenemos mucha opción con lo del body, body, body. El body solamente el de espalda al aire, porque un body completo nos va a tender a bajar el pecho. El cuerpo tira hacia abajo del aro y va a bajar el pecho. Entonces, es por un lado tu sujetador, por otro lado una prenda de reducción. Combinación, braguita, pantalón, como hemos visto. Bueno, me imagino que seguramente, esperemos que les hayamos ayudado, porque si tienen una boda ahora, una comunión o algo parecido, y estaban pensando en cómo conjuntarlo, lo más importante, Ana, es que vayan a visitar o no, y os enseñan el vestido. Exacto, que nos den un poquito de margen, que siempre una semanita de tiempo está bien. O que lo lleven allí con vosotros. No, sería perfecto, no siempre se puede, pero una fotito, como hemos hecho ahora, con eso, nosotras las vamos a ayudar seguro. Muy bien, muchísimas gracias, Ana. Gracias a vosotros. Ahora lo que vamos a hacer es mostrarles una pincelada de lo que van a poder ver aquí, en la 8 Valladolid, el próximo 6 de abril a las 11 de la noche. Verán el Príncipe de las Estrellas. ¡Vamos! ¡Vamos, por favor! Pero, ¿qué vamos a decir? En 5 minutos estamos, ¿eh? ¡Venme la diosa de tía! ¡Tu luz, ciego a la realidad, a los hombres! ¡Por ello, un jurado debe ser arrebatado! ¡No, campeón! ¡Soy un gran inmortal! Está bien, está bien, muy bien, chicos. ¡Venga, ya! ¡Venga, penele! ¿Al barro? Yo no sé si pensaba que estabas ensayando el tema. ¡No lo haces! ¡Al tres! Soy Alejandra, tu amiga. Y va a amanecer. Y haremos que así sea con la canción que te gusta. Jamás debes abrir esta caja. Si no quieres que toda la humanidad padezca los males que ella se guarde. ¡La caja de Pandora! ¡La caja de Pandora! ¡Guardaré la caja cerrada hasta la muerte! ¡Qué muerte, Pandora! ¡La caja de Pandora! ¡No, Pandora, no! Toda la desgracia ya está esparcida. ¡Qué bien! ¡Chicas, todas en general! ¡Oye, qué bien! ¡Hacía de la vida! ¡Oye, pero qué es esto! ¿La curiosidad de nuevo, Ana? ¡No, yo no soy curiosa! ¿Dónde? ¡Pues aquí, lugar del teatro! ¡Ocultaré Perú! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Adiós! ¡Lo diré! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Y ahora toca el momento de hablar de, habrá quien diga que hay videojuegos, habrá quien diga películas de animación, habrá quien diga hablar de tecnología, pero sobre todo con quien vamos a hablar de todo ello es con David Lorenzo. Muy buenas noches. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal está? Muy bien. Usted caballero, después de lo del otro día, de verdad nos dejaste yo creo que a la gran mayoría alucinados con todo lo que son los hologramas, pero está claro que esos hologramas que estábamos viendo hay que crearlos también. Y es de lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Pues fíjate que a día de hoy incluso gente que me conoce de toda la vida me pregunta, bueno, ¿tú qué haces? O sea, tú realmente a qué te dedicas, a qué te dedicas, muy bonito todas esas cosas que salen o que traemos aquí a la tele, pero realmente ¿qué haces? Entonces aprovechando un poco también el tirón que el mes que viene va a salir la segunda parte de la película de los Vengadores Endgame, digo pues mira, vamos a coger unos pocos gráficos, los vamos a poner y ahora me imagino que los pondremos y vamos un poco a hablar para que la gente vea, pues mira, hay que crear esto, hay que animarlo, hay que, o sea, vamos a ver todo el proceso de una, de una, de la creación, en este caso un personaje, vamos a hablar del villano, quizá el villano ahora que tenemos todo el mundo en mente es Thanos y bueno, si queréis podemos empezar. Venga, empezamos a ver exactamente cómo es esta animación, cómo es esta creación, vamos a ir viéndolo. Eso es, fíjate, esto solo es para mover la cara del personaje, hay una técnica para mover caras, tú piensas que esto primero se ha tenido que diseñar, se ha tenido que pensar, se ha tenido que esculpir, que crear y ahora estamos en el apartado de animación. Esta es una técnica que se llama, bueno, se llama blend shapes, tú tienes que crear todos, todos, todos las posibles, como veis, ahí ahora mismo se acaba de ver perfectamente, todas las posibles caras o gestos que puede tener una persona, es decir, hasta el punto de subir una ceja, subir solo la parte de una ceja, subir la otra ceja, cerrar un ojo, cerrar otro ojo, elevar un poco el labio superior, todos. Perdona que te pregunte, yo tenía entendido que todo esto era con lo de los puntitos en un croma y el actor es el que va haciendo toda esa gestualización. Es una forma, es una forma, dependiendo un poco de la producción, lo que se hace, pero tú primero, en el modelo en 3D, es decir, en el actor digital, que es el que estamos viendo ahora mismo, esto está hecho todo por ordenador, primero tienes que crear todos los posibles movimientos que pueda tener. Lo que tú comentas es completamente cierto, me imagino que en algún making of se ve al actor, se le pintan en la cara unos puntos, entonces esto cuando grabamos, lo que hace el programa, el software, es trackear, trackear es ir localizando un punto, es decir, si yo me pinto un punto aquí en el pómulo y me grabo, cuando yo sonrío, ese pómulo va a subir, ese punto del pómulo va a subir hacia arriba. Esa coordenada se graba, se guarda y lo que le digo a mi modelo en 3D, que es el que estábamos viendo ahí, es que su pómulo se mueva cuando se mueve mi pómulo, esto va incluso a tiempo real, incluso a ver si preparamos algo y un día podemos hacerlo aquí en directo, de ponerte a ti, por ejemplo, saltando, haciendo diferentes acciones y que se viese dentro de un personaje hecho por ordenador. Esto es lo que se llaman motion capture, capturas de movimiento. Tú te grabas a ti mismo, por lo que comentábamos, pues pegándote con alguien y luego vas a tener... Todos esos movimientos se van automáticamente a implementar dentro de tu personaje 3D. Muy bien, tenemos más imágenes también. Tenemos más imágenes, sí. En las que se sigue viendo a Thanos, así es, de Avengers y a ver... Fíjate, aquí esto es un vídeo un poco largo, donde vamos a ver todas las diferentes fases que hay en este pequeño fragmento. No vamos a hacer spoilers, aunque ya es momento para haber visto la película. Pero tú piensa que, claro, este personaje en algún momento ha tenido que ser pensado, ¿vale? Que es verdad que viene de los cómics, pero ha tenido que ser dibujado. No es exactamente igual que en los cómics. ¿Veis? Aquí estos son test, pruebas que se van haciendo de movimiento para ver, oye, si sonríe bien de un lado, si sonríe bien de otro. ¿Pero eso es directamente ordenador o con una persona detrás? Ordenador, ordenador. Creo que luego más adelante vamos a ver un fragmento en el que se ve al actor, que no siempre tiene por qué ser el actor que da vida a este personaje. Fíjate, esto es muy interesante. Acabamos de ver hace un segundo huesos y músculos. Y, o sea, podríamos pensar, pero bueno, el personaje podría ser directamente un diseño hecho por ordenador. ¿Por qué se llega hasta el punto de hacer los huesos, hacer los músculos y tal? Pues realmente, si tú quieres recrear la realidad, tienes que hacer tal cual es. Y nosotros estamos formados por huesos, estamos formados por músculos, y si yo, al apretar el puño, el bíceps, por ejemplo, se contrae, se estira o no, es porque el músculo se tensa o se destensa. Eso mismo hay que hacerlo por ordenador para que tu personaje se mueva exactamente igual que nos movemos nosotros. Realmente, tú coges, además es un movimiento por física, tú creas un hueso, ese hueso lo llenas de músculo, y el personaje es como una fina capa de piel que va justamente envolviendo ese músculo. Entonces, cuando se estira ese músculo, va a empujar directamente al modelo en 3D que se ha recreado. Madre mía, a los próximos creadores de animación les estás poniendo nervioso de todo lo que, la complejidad de la que estás hablando. O sea, entonces estamos hablando de que para crear este personaje y empezar a pensar en las escenas del personaje, ¿cuánto trabajo previo hay? Tú piensa que en una película como esta, creo que incluso el año pasado hablamos, suele estar entre unos 30, 40 mil trabajadores, trabajando ahí. Evidentemente, este personaje a lo mejor lo han hecho entre 3 o 4 personas, lo normal es que esté hecho entre 3 o 4 personas. Pero incluso, es verdad que hay que tener muchos conocimientos, una persona que se dedica a dar vida a un personaje hecho por ordenador, primero tiene que saber cómo nos movemos nosotros para que después ese personaje sea realista, o nosotros lo veamos y digamos, vale, sé que es un monstruo, pero joder, qué bien se mueve, qué bien se mueve. Para eso hay que conocer, pues por ejemplo, cuando miramos a un punto, realmente los ojos no se clavan en el punto. Hay una serie de movimientos reticulares que se llaman movimientos sacádicos, esto está súper estudiado. Si tú estudias todo eso y lo recreas en el puro ordenador, vas a conseguir, da igual que sea un monstruo, da igual que sea una criatura o un personaje realista, vas a conseguir que tú lo veas y digas, joder, se mueve igual que nosotros. Ahí es nada. Y todo esto es lo que se hace en iVisual en Valladolid. Muchas veces lo he dicho cuando hemos tenido esta sección, pero es que no me canso de comentarlo, que tenemos la suerte de tener empresas punteras en todo aquello que parece que es más de los Estados Unidos, que sea más de Los Ángeles, que no tiene relación con nuestra ciudad, pero así es. Ahí estáis vosotros trabajando. No sé si en la próxima de los Vengadores tienes algún compañero que haya trabajado. Tenemos, de hecho se ha visto un fragmento hecho por una empresa que se llama Digital Domain, que son estadounidenses, las cosas como son, y es verdad, tenemos un alumno trabajando en esa empresa. No sé si exactamente en alguno de esos fragmentos ha trabajado. Tú piensas que una de estas empresas a la vez está, a lo mejor con cuatro películas, está con una de Marvel, con otra de Marvel, con otra de DC, con otra de tal. O sea, hay mucho y siempre se está buscando nuevos perfiles para cubrir todos los nuevos puestos que están generando cuando se están creando nuevas películas. Y ahora para quien quiera empezar, ¿qué le podemos decir? Pues que se acerque a nuestras instalaciones, que nos conozca. Sí, de hecho hemos abierto ya el plazo de matriculación, incluso ya tenemos gente matriculada que el año pasado no pudo, porque cubrimos plazas y no pudo matricularse, pero los que quieran pueden venir, conocernos, incluso venir a clases como oyente, es decir, sin ningún compromiso, tú puedes venir a... Pues mira, no sé si me gusta el diseño de videojuegos, la programación, lo que sea, tú puedes venir sin ningún compromiso a cualquiera de las clases, conocer a los profesores, ver cómo trabajamos y oye, si te gusta, pues al final te acabes estudiando con nosotros. David, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nos vamos a publicidad y en nada volvemos porque nos vamos a ir de marcha solidaria. Ya lo verán, porque seguro que después de verlo se van a querer unir. Así que hasta ahora mismo. Bueno, aquí están viendo ahora mismo, no sé si sabrán lo que significa, pero seguro que a partir de la entrevista y a partir de los próximos minutos lo van a saber perfectamente e incluso podrán ayudar simplemente haciéndose la foto así y acercándose a Tordesilla. Ahora este fin de semana que vamos a hablar de ello, se acerca el Día Mundial del Autismo y por ello aquí en la Asociación de Autismo Bahía Olid están trabajando y mucho. Hay que decir que esta es la tercera marcha solidaria. El primer año tuvieron un número, pero es que el año siguiente lo duplicaron. Y la intención, esperemos que se consiga, es que este año la marcha tenga una acogida que triplique lo que hizo el primer año. Ahora mismo vamos a ir comentándolo, pero para hablar de ello me gustaría saludar a Conchisán, Álvaro Rodríguez y Rafael García. ¡Adelante! Muy buenas noches, nos vamos a regresos. ¿Qué tal? Bien. Hola, hola. Vamos un momento más para acá para hacer lo que es la foto, ¿no? Tenemos aquí a un compañero también que está haciéndola y vamos a por ello. Esto es más o menos así, ¿no? Así es, sí, sí. ¿Lo tenemos? Muy bien, venga, vamos. El tema de este año es Yo Infinito Autismo. Yo Infinito Autismo, vale. Vamos a sentarnos y vamos a empezar a hablar de la asociación, por un lado, también, de lo que va a ser la marcha, que es importante, y también de lo que se está consiguiendo gracias a que nos animemos, muchos estemos en el fin de semana, y saquemos un poco de tiempo para ayudar a la asociación. Hablemos un poquito de la asociación Autismo Valladolid. Bueno, pues la asociación Autismo Valladolid es una asociación sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública. Llevamos, el año que viene va a ser 40 años, trabajando por y para las personas con trastorno del espectro del autismo. Y bueno, tenemos servicios troncales, como son el colegio, el corro, residencia, centro de día. Y además de esto, pues luego tenemos terapia de intervención especializada, hacemos las devaloraciones diagnósticas, atención temprana, atendemos alto funcionamiento, la verdad es que es un programa que está dando muy buenos resultados, con muy buenos frutos, y bueno, sobre todo que los chicos de alto funcionamiento están muy contentos, están consiguiendo amigos, y bueno, la verdad es que en ello seguimos, trabajando sin parar, nosotros somos trabajadores inquebrantables, todo el mundo se levanta de la mesa, y los padres seguimos ahí en la mesa trabajando por nuestros hijos, que lo que no sé si he dicho, es que lo que somos es una asociación de padres. Estamos viendo algunas imágenes que me imagino que son familias, son... Sí, son las imágenes de la suelta de globos que hicimos el año pasado, el día 2, que el día 2 es el día de concienciación mundial sobre el autismo, y bueno, lo celebramos en la Plaza Mayor todos juntos, una suelta de globos, ese día además se ilumina el ayuntamiento, la cúpula del milenio, Balsur, las cortes, en color azul, el azul es el color del autismo, es lo que nos diferencia, y bueno, si ves las camisetas, y bueno, los globos son azules y demás, entonces la verdad es que es un día muy bonito en el que todas las familias estamos juntas, pues para celebrar que tenemos una persona con autismo en nuestra vida. Para celebrar que tenemos una persona con autismo en nuestra vida, es... Sí, sí. Cuando por primera vez unos padres tienen a su hijo y les dicen que su hijo es autista, llegan a la asociación, ¿qué le decís a los padres? Pues mira, lo primero es acoger a los padres, como muy bien dices, o sea, realmente quien llega peor en ese momento son los padres, primero, porque no conoces nada, o esto te toca en primera persona, o ahora ya se conoce mucho más, porque la verdad es que la incidencia a nivel social es muchísimo mayor, es una espiral en J, hay un crecimiento exponencial del autismo, pero yo si te hablo como madre en primera persona, cuando yo recibí el diagnóstico de mi hijo, yo no tenía ni idea de lo que era el autismo, entonces cuando llegas a la asociación, la asociación te acoge, empiezas a ver que hay una salida, o sea, ves la luz al final del túnel, porque además de que te acoge, te dice lo que tienes que hacer, cómo tienes que llevar a tu hijo, cómo tienes que actuar con él, entonces es muy importante, y luego, aparte es que quien te lo está diciendo es otro padre que tienes de frente, con lo cual, al final todos hablamos el mismo idioma, tenemos una red muy importante de profesionales, altamente cualificados, la asociación invierte mucho en formación de los profesionales, como no puede ser de otra manera, y la verdad es que las terapias que nosotros utilizamos para el tratamiento de las personas con autismo son terapias especializadas, para ellos contrastadas científicamente, con un aval, lógicamente, a nivel mundial incluso, o sea, que la verdad es que estamos contentos de cómo se está trabajando, porque vemos que cuanto antes se empiece a trabajar con una persona con autismo, los resultados a futuro son mucho mejores, y esa persona podrá ser mucho más independiente. Rafael García, por parte del Ayuntamiento de Tordesillas, como concejal, me imagino que si en la mesa del Pleno se puso encima de la mesa hace tres años la posibilidad de acoger esta marcha, todos a una quisieron aceptarlo y quisieron tirar hacia adelante. Sí, efectivamente, como no puede ser de otra manera, la verdad es que nosotros, aparte de la labor de propio de Ayuntamiento, tenemos una deuda con la sociedad y queremos que sea una labor social también dentro de las instituciones, y Tordesillas siempre estará ahí para ayudar tanto a autismo como a otras asociaciones que necesiten de su ayuda. Bueno, me imagino que sorprendidos también, porque el primer año el dato fue de... ¿Cuántos? 600, 600. 600, 1.200 el segundo año, y entonces vamos a por los 1.800. 1.800 como poco. 1.800 como poco. ¿Cuántos escritos tenemos en este momento? Pues en este momento creo que cerca de 800. O sea, esta semana es clave, porque como buenos latinos esperamos siempre a última hora para juntarnos a las cosas. Sí, sí, esto no puede ser de otra manera. Pero la verdad es que yo estoy convencido de que vamos a superar la cifra del año pasado y sorprendido, decías que eres sorprendido por la aceptación de la gente. La verdad es que no, porque sabíamos que esta marcha iba a ser un éxito en cuanto a participación y en cuanto a implicación de los vecinos de Tordesillas. También me gustaría comentar, esta marcha me imagino que a la hora de la organización no es lo mismo para 600 personas que para 1.800. Se están trabajando en una idea de qué número se está trabajando. Pues el año pasado tuvimos una cifra de 1.200 participantes. Se está trabajando para albergar a muchos más, pero la verdad es que se trabaja a gusto porque es mucha la gente implicada en el proyecto, desde Autismo Guayabolí, desde el Ayuntamiento, muchos colaboradores. La verdad es que da gusto ir a pedir porque la gente responde y nada, esperando a que llegue el domingo para poder disfrutar del evento. Tenemos ahí lo que es el cartel para que puedan verlo todos y tenemos también con nosotros a Álvaro. Muy buenas, Álvaro. Muy buenas. ¿Qué tal estás? Bien. Me imagino que todo lo que estás escuchando te llenará de alegría, que tenga esa aceptación, la marcha. Pues sí. Bastante me llega el orgullo porque yo también tengo autismo y sí, me lleva de orgullo que la gente pues venga y tenga conciencia del autismo. Cuando estás con los amigos y te preguntan, ¿les comentas un poco exactamente qué es el autismo? Sí, yo tengo un amigo y sí que yo a veces se lo comento lo que es el autismo y nos llevamos bien. ¿Qué es lo que más echas en falta por parte de la sociedad? Pues por parte de la sociedad, sobre todo, que la gente tenga conciencia de lo que es el autismo y que, sobre todo, no sé, a ser posible en las próximas elecciones generales, ¿por qué no es posible que haya un ministro que tenga autismo? ¿Por qué no? Porque no, evidentemente. Pero dentro de lo que... Ahora mismo estamos en un medio de comunicación, estás en la televisión, es un buen momento, es una buena ventana para que puedas decir lo que te gustaría que llegara a ser la sociedad en cuanto al autismo, en cuanto a vosotros, en cuanto a cómo os trata y genera la sociedad. Pues que no haya barreras, sobre todo. No haya barreras, sobre todo, a la hora de encontrar un trabajo y, sobre todo, que la gente tenga conciencia de lo que es el autismo como tal y que no nos vea por la calle que somos bichos raros. Para nada. O sea, loco estaría el que pensara que sois bichos raros, evidentemente, pero me imagino que en la asociación estaréis trabajando mucho para la reinserción laboral, ¿no? Mucho, mucho, muchísimo. Mira, nosotros, aparte de esta marcha que, bueno, un poco, el fin que tiene es un fin recaudatorio, como no puede ser de otra manera, pero, sobre todo, en las palabras de Álvaro, digo lo mismo, o sea, se trata de concienciar al grupo poblacional del ámbito competencial y transmitir y proyectar una imagen positiva y natural de la discapacidad, en este caso, del autismo. Por supuesto, abogando siempre porque los derechos que les amparan sean efectivos y porque a nivel social formen parte del tejido social activo sin exclusiones. O sea, eso es como nuestro lema, ¿qué mejor inclusión social que el trabajo? Entonces, lo que hay que hacer es trabajar muchísimo. Nosotros, en la casa que vamos a hacer en Tordesillas, que un poco la marcha deriva de poner en funcionamiento un nuevo recurso en el entorno rural, se llama nuevo modelo de atención e inclusión social y laboral para personas con autismo en el entorno rural. ¿Qué vamos a solicitar? Pues que tanto desde las administraciones como el ayuntamiento, como apelando un poco a la responsabilidad social corporativa de todas las empresas, tengan cabida las personas con autismo. De verdad, son trabajadores muy, muy tenaces, ¿verdad, Álvaro? Que sí, que lo sois. Y son personas muy auténticas, de verdad. Si algo les caracteriza, sobre todo, es la tenacidad en el trabajo y la autenticidad en la forma de ser. Ellos no entienden los dobleces. Y la verdad es que la sociedad es un poco caótica como para un mundo tan simple como en el que ellos quisieran. O sea, ellos son, ¿cómo decirlo de alguna manera? Pues eso, pues sobre todo muy auténticos y sobre todo les resulta muy complicado el mundo que les rodea. Les cuesta entenderlo. Entonces, ahí estamos apoyando siempre y desde la asociación, por supuesto, muchísimo más. Te he dicho que somos una asociación de padres. Entonces, ¿qué es lo que no quiere un padre para su hijo? Evidentemente. Pues muchísima suerte en esta ardua labor. Hay mucho recorrido aún por recorrer. Pero bueno, granito a granito como puede ser este próximo domingo 31 a las 11 de la mañana en Tordesillas nos acercamos, disfrutamos de esta marcha. Rafael, invitemos a toda la gente, ¿no? Ahí a cámara, diciéndose la cámara para que todo el mundo... Yo invito a Eduardo a todos tus telespectadores y les animo a que pasen, se acercan a Tordesillas el domingo por la mañana que seguro, seguro, seguro que van a venir encantados porque además de pasar una mañana solidaria van a poder disfrutar de la villa y nada, allí estará Álvaro con nosotros y disfrutaremos de la marcha, ¿verdad Álvaro? Sí. ¿Algo más que añadir, Álvaro? Pues yo creo que no, yo estaba todo bien dicho. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber estado esta noche en el programa y fuerza, fuerza para que salga lo mejor posible la marcha y que podamos registrar, como hemos dicho, más de 1.800 personas. Pues muchísimas gracias, las gracias al pueblo también, en las dos marchas anteriores, a todos los colaboradores, que no les digo porque está en el cartel y seguro que se me olvida alguno, pero de verdad, muchísimas gracias a todos los que colaboran en este evento, por supuesto, al ayuntamiento de Tordesillas y bueno, y decir que seguimos para adelante y que bueno, que ahí estamos y que seguiremos luchando por nuestros hijos. Muchas gracias. Nos vamos a ir a publicidad ya mismo, pero antes vamos a comentar también ese mismo, el mismo día 31, también tenemos opciones de teatro por la mañana, lo que vamos a hacer es acercarnos, por supuesto, con Autismo de Olid hasta Tordesillas a las 11 de mañana y después nos vamos al Teatro Cervantes, los pintores no tienen recuerdos, ahí están, también nuestro compañero Alfonso Arranz se convierte en un auténtico actorazo en esta obra que solo tienen ustedes que acercarse, como hemos dicho, al Teatro Cervantes. Nos vemos a publicidad, en nada volvemos. ¿Quién pudiera ser otra vez joven, verdad, y de repente encontrarse con que se va a estudiar inglés a Estados Unidos, a Londres, cuántas veces estamos pensando algunos de los padres o abuelos que nuestro nieto o nuestro hijo debería de hacer esto para su futuro profesional y por otro lado también para que viva esa gran experiencia. Pues es de lo que vamos a hablar hoy con Carlos López y Nuria Serrano. ¡Adelante! Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Nuria? Muy bien. ¿Qué bien? ¿Cuánto tiempo? Mucho tiempo. Mira, ya tengo el inglés dominado. Yes, very well, Manuel. ¿Qué tal? Ya, chao. Hoy nos vamos a ponerlo. Por favor, adelante. Yo también he venido. Ah, sí, Carlos. Perdóname, perdóname, que cada uno viene y yo ya me he quedado con ella solamente. Nada, nada, vamos a empezar. Venga, con viajes. Bueno, Carlos, empezamos, empezamos la sección de viajes, como hemos, no sé si más o menos lo que he comentado es así, ¿no? ¿cuántas veces nos gustaría que nuestros hijos o nosotros incluso viajan en el tiempo cuando éramos jóvenes y poder vivir la experiencia de ir a estudiar al extranjero, ¿no? Efectivamente. Pues sí, la verdad es que nuestros hijos son unos, la generación que viene ahora son unos grandísimos privilegiados porque nosotros, en lo cual me incluyo, o la mayoría de nosotros no tuvimos la gran suerte de tener la oportunidad de ir a estudiar por lo menos un mes, dos meses, un trimestre o un año entero al extranjero y ahora mismo esta generación que está viniendo, la verdad que es que con el esfuerzo de los padres pues se les está preparando muy bien para su futuro laboral y como bien has dicho tú, su experiencia de vida y entonces, pues qué mejor idea que llevar a nuestros hijos a lo que son campamentos de verano, a lo que son trimestres educativos o incluso un año entero educativo y para hablar de este asunto pues tenemos la grandísima suerte que nos acompaña hoy Nuria que aparte de ser la mejor profesora de inglés de Valladolid pues entonces también se está llena la boca la boca no, no, yo suelo decir verdades es decir que aparte de eso pues entonces lleva a la gestión posiblemente la mejor empresa de lo que son traslados, vamos cursos de inglés tanto en Inglaterra como en Irlanda como en Canadá pero vamos no me voy a enrollar yo que mejor que ella que nos explique todos sus programas y que nos explique bien cómo hacerlo bueno Nuria pues somos todo imaginémonos que ahora mismo están los padres o los abuelos y demás y están pensando ya de cara al verano o diferentes opciones abramos el abanico de posibilidades que tenemos delante de nosotros donde pueden ir evidentemente jóvenes estamos hablando de edad máxima desde nueve años tenemos cursos nueve años a Inglaterra porque es verdad que los niños más pequeños tan pequeños encima tan corta edad los padres nos dan un poquito miedo que pasen el Atlántico y demás entonces desde los nueve años tenemos cursos en Chichester que está en el sur de Inglaterra luego tenemos también de once años y a partir de los nueve hasta los dieciocho o más tenemos cursos en Estados Unidos Canadá Irlanda y Reino Unido o sea dieciocho o más es decir ahora mismo hay algún universitario que se lo propone y podría hacerlo las propuestas por ejemplo dices Edu me apetece pasar un verano entero pues hablas con nosotros que te lo organizamos también yo también tú también yo podría hacerlo no necesito viajar en el tiempo directamente lo puedo hacer no es verdad esto es más enfocado para cursos de niños pero también si quisieras esa posibilidad la tienes bueno estamos viendo aquí unas imágenes estas son de YouTube evidentemente pero bueno están muy bien recreadas lo que puede tener la sensación que puede tener un chico o una chica cuando llega por primera vez a pues exactamente a Londres o a me imagino que en Estados Unidos donde es tenemos varios Nueva York tenemos San Diego que es una pasada y tenemos Fort Lauderdale que está en Florida ¿en qué consiste? veamos pues mira por ejemplo tenemos dos el alojamiento o es residencia o es familia si es residencia pues pasan todo el tiempo en lo que es el colegio hay una residencia en el mismo colegio y allí hay monitores que se encargan de que todo funcione y que salga bien si es en familia tendrían las clases por las mañanas y las actividades escolares y deportivas y escolares por las tardes y luego irían a la familia que consideras me imagino que todo tendrá sus pros y sus contras pero ¿qué opción es la que más aconsejas? ¿la opción de ir con la familia o la opción de quedarse pues mira yo gracias a Dios he pasado muchos años en familias y muchos años en residencias y tiene su ventaja y sus inconvenientes yo residencia lo aconsejo sobre todo cuando son más pequeños ¿por qué? porque hay un monitor que va a estar varios monitores pendientes de los niños más pequeños y ahí al ver que están los niños todos juntos de las mismas edades y hay miles de actividades lo pasan fenomenal y están como más recogiditos porque la familia está muy bien pero las familias somos diferentes y a lo mejor el niño no se adapta a otra familia también como como a la suya ¿sabes? es un es un inconveniente pero bueno la verdad que la mayoría y si no encontramos la familia ideal para ellos porque no están contentos se buscaría otra que no suele ser el caso y no no suele pasar pero que yo para niños pequeños más residencia y para más mayores probaría alojamiento en familia sí que me gustaría que a lo mejor lo separemos en tres bloques desde los nueve años hasta los trece o así de los catorce a los diecisiete y de diecisiete en adelante ¿qué destinos son para qué edades más aconsejables? yo para niños más pequeños aconsejaría por supuesto lo que está más cercano que es o Inglaterra o Irlanda ¿vale? ¿y de las dos? y de las dos bueno Irlanda mira tenemos ahí un irlandés que hemos traído hoy que no sale no puede salir en este pero él me decía hablándolo ayer de Irlanda y Reino Unido los irlandeses tienen un carácter muy parecido al español lo hablábamos ayer en la cena y entonces es una cosa pues muy común que tengamos el mismo carácter muy parecido al carácter entonces es más fácil a lo mejor para adaptarse los ingleses pues también tienen su acento británico etcétera que también está muy bien ir allí 14-17 años ¿dónde los vamos? yo ya a partir de 14 años y si no es su primera vez que salen al extranjero ya me iría o a Nueva York o a San Diego o a o a Florida tenemos aquí algunas imágenes ¿no? si mira aquí estos son los cursos de verano y esos son ya los cursos anuales las imágenes que tenemos aquí en Dublín si por ejemplo ah bueno luego os cuento este este fíjate lo que pone madre mía fijaros Real Madrid ¿verdad? eso lo cuento con Carlos entonces en Dublín pues eso ha sido casualidad que hayas abierto por esa página si ha sido casualidad ya me imagino si si viniendo de Carlos me imagino que es casualidad si entonces por ejemplo para 11 años tenemos aquí edad 11 años lugar Irlanda y alojamiento este sería en residencia luego el de Real Madrid le voy a hablar más detenidamente no hace falta Chichester que es la universidad que os digo que está en el sur de Inglaterra ¿vale? y esta tenemos dos semanas y y también es alojamiento en residencia y es pensión completa ¿allí tendrán exámenes y demás? sí a ver es muy nuestro método es muy parecido todo oral se hace inglés oral y y además hace muchas actividades deportivas actividades culturales es muy divertido también es quiero decir que todas las semanas tienen una actividad o sea una excursión de día entero y todas las semanas tienen una excursión de mediodía o sea que fíjate si están entretenidos sí entonces y luego entra el seguro médico el seguro de accidentes y el seguro de responsabilidad civil si quieres saber algo siempre con Carlos ¿no? pueden llamar a Carlos y también en International Mission Institute que contacten con nosotros también que nosotros le daremos también todo tipo de información igual que a través de Carlos y también es importante que te diga que en todos los programas el precio incluye todo o sea no va a haber sorpresas ¿qué quiere decir? están incluidos los vuelos los traslados las actividades el material el seguro el alojamiento todo excursiones y todo entonces podíamos ver si depende del destino y depende el destino o depende si es residencia o es familia pues cambian los precios pero más o menos rondan pues dos semanas dos mil y pico y más pues se va subiendo lógicamente lo que yo veo también muy interesante que nos gustaría que nos explicara si tenemos tiempo es lo que es no solo lo que es para el verano sino lo que es el curso académico para el año completo o por trimestres ¿cómo es eso? y en un minuto nada perfecto pero es que tengo que hablar del otro curso el de año entero y el de trimestre es muy interesante para quien quiera eso lo tendría que explicar que vengan a la academia o al con y se lo explicamos más detenidamente si tienen en vista y digo voy a mandar a mi hijo al extranjero y quiero que sea un año porque eso es una inmersión total y quiero hacerla pues que contacten con nosotros y le explicamos pero básicamente es o colegio público o colegio privado ya me parezco a Carlos en la prisa que tengo en contar las cosas y luego con familia o residencia también y los precios varían mucho y podéis tenemos opción que quieres solo un trimestre porque no te atreves a mandar a tu hijo un año porque te parece mucho un trimestre que quieres dos dos se adapta a todo también las necesidades y lo que quiero decir es la del Real Madrid que este es distinto que es un programa que se ha creado y es muy distinto a lo que se ofrece normalmente este curso del Real Madrid está saldríamos son dos semanas y saldríamos el 29 de junio y volveríamos el 13 de julio entonces tienen un acuerdo esta empresa que es Adastra que es con la que trabajamos nosotros que llevan más de 20 años en el mercado vendiendo viajes entonces tienen un acuerdo con la confederación de fútbol del Real Madrid y tienen los entrenadores son del Real Madrid los llevan allí y los niños tienen una hora y media de clases en inglés con nativos y luego una hora y media de fútbol otra vez una hora y media de clases de inglés y hora y media de fútbol luego tienen partidos con los clubes que están alrededor o sea que hacen los miércoles suelen ser partidos y les puede fichar el Real Madrid y mira pues que ahora que está a falta de jugadores cuando regalo de comunión un niño de 9 años le encanta el fútbol pues regalo de comunión un curso con adastra en el Real Madrid me parece perfecto y este es en Irlanda muy bien te parece Carlos en la universidad si yo tengo 9 años muy bien a partir de 9 años efectivamente muchísimas gracias estamos que lo tiramos lo tiramos muchísimas gracias Nuria Carlos está claro que es una opción interesantísima luego evidentemente hay que hacer números me imagino pero que nuestros hijos o nuestro nieto pueda ir a vivir una experiencia de estas características tanto en verano o año completo evidentemente es algo que lo recordará toda la vida o sea eso no cabe duda es evidente muchísimas gracias a vosotros como siempre ahora vamos a hablar para terminar queremos terminar con la guinda del pastel y queremos hablar del dulce típico de Valladolid ¿cuál es? vamos vamos por favor pero que haces en 5 minutos estamos ¿eh? débil diosa de tía su luz llega la realidad a los hombres está bien está bien muy bien chicos venga ya muy bien pues nada aquí tenemos a Milaguado y a Rafael mesonero muy buenas noches ¿qué tal? buenas noches como hemos dicho vamos a terminar con la guinda del pastel que son vosotros dos tan contentos y tan felices mira que bien vamos ahora a hablar del dulce provincia de Valladolid Mila comentemos porque lo hemos dicho también al principio del programa que cuántas veces queremos que vengan visitantes que vengan turistas y decirle tienes que probar el típico de Valladolid decimos muchas cosas pero no hay algo que lo identifiquemos y que digamos este es el dulce provincia de Valladolid y eso hay que poner remedio ¿no es así? está clarísimo efectivamente la asociación de confiteros nos comentaba que bueno que cómo puede ser que nuestra provincia no tenga un dulce típico entonces bueno pues se lo planteamos a la diputación provincial y bueno pues ellos también son siempre están muy están muy atentos a lo que les demanda el sector del comercio de proximidad de los pueblos y bueno dijeron que les pareció una idea estupenda y aquí estamos poniendo en marcha el famoso en busca del dulce de la provincia de Valladolid muy bien Rafael como presidente de los confiteros me imagino que cuando han tenido reuniones y han estado hablando de todo ello estaba claro que era una necesidad porque también me imagino que para la propia industria de los confiteros y de las pastelerías tener algo típico que vender en toda la provincia es necesario ¿no? Sí, es necesario porque bueno pues Valladolid ahora mismo está teniendo mucho auge turístico toda la provincia pues la visita de los castillos que hay de Peñafiel de Medina del Campo luego Tordesillas y Olmedo entonces y luego Valladolid como capital necesita un postre típico de toda la provincia y bueno pues llevamos un año dándolo vueltas hasta que ya hemos acordado en una junta general que necesitábamos hacer un concurso para que sacaran un postre típico de toda la provincia de Valladolid Tenemos una imagen compañeros para poderla mostrar y hablar exactamente un poco de lo que es ahí lo están viendo y lo más importante antes de entrar en materia de la creatividad de lo que puede ser el postre me gustaría que marcáramos y dijéramos bien cuáles son los plazos para que si ahora mismo hay algún pastelero que nos esté viendo o alguien que de verdad dice yo creo que tendría el dulce típico o el postre típico puedo hacerlo marquemos comentemos los plazos pues el plazo de inscripción es hasta el día 1 de abril y bueno se pueden inscribir a través de la página de web de fecosva.com que ahí están todas las normas del concurso y luego pues nada a partir del 1 de abril ya tienen plazo para presentarse empezar a hacer sus propias elaboraciones a ver cuál puede ser el postre y luego ya el día 8 de abril lo tienen que presentar en la escuela en la escuela internacional de cocina y allí se decidirá digamos que va a sobre cerrado cada uno tiene que llevar su postre sin ningún anagrama de ningún tipo de nada para que se sepa que no hay ni trampa ni cartón no sepamos de quién es cada uno debajo de la caja o donde lo presente que vaya cerrado con un sobre cerrado con todos los ingredientes el nombre de quien lo ha elaborado y luego el día 9 de abril un jurado que estamos eligiendo o sea esto lo llevan el día 8 y el día 9 es cuando el jurado ya lo va a aprobar el día 9 lo aprueba el jurado que va a ser por 7 personas un representante de la diputación de Valladolid un representante de la asociación de pasteleros luego va a ser también un crítico gastronómico un prestigioso pastelero de España o de Castilla y León o de la provincia está por determinar y un cocinero o también de hostelería muy bien y ahora lo que a mí particularmente más me da curiosidad de la entrevista vamos a ver tenemos aquí por ejemplo ve comentándonos Rafael pues una de las bases fundamentales que hay que cubrir para presentarse al concurso es que tiene que llevar alimentos de productos de Valladolid como por ejemplo que aquí tenemos pues eso es un vino verdejo hay piñones aquí aquí este es el poste que luego vamos a hablar no lo descubráis antes compañeros este no es no es esto aquí ven ven eso es ahí es muy bien aquí tenemos comentamos pues es un vino verdejo en este caso hemos traído verdejo podríamos haber traído un vino tinto o un vino clarete porque bueno la provincia de Valladolid equipara todo tipo de vinos luego piñones pues que es muy típico de la tierra de Pinares que para eso estamos en la provincia de Pinares harina porque tenemos un buen trigo así es y bueno pues hay infinidad de productos que pueden llevar ese postre que puede ser miel que también tenemos miel en la provincia puede llevar queso que hay también muy buenos quesos y bueno son pistas que se pueden ir dando pero lo que sí que tiene que llevar son productos de alimentos detrás de Mila tenemos justamente un ploter en el que se ven algunos de los típicos que se tienen durante el año por ejemplo de la fea del libro tenemos tenemos el que aquí me acompaña que la semana santa ya está ahí y ya estamos evidentemente este postre ya se ha convertido en algo tradicional y que el vallisoletano de por sí ya lo demanda ¿verdad? Sí ese es un postre que ahora ya que ya viene semana santa bueno pues lo hemos traído un poco también de presentación y es un postre que por ejemplo ahora no es el que hay que hacer para el concurso exacto expliquemos eso ¿qué es lo que no hay que hacer? hay que hacer un postre que sea por ejemplo como el penitente que sea vistoso que sea en este caso para el concurso que sea que tenga durabilidad para que porque va a ser un dulce de viaje que es lo que pretendemos que se conozca en el mundo ya no en la provincia ni en Valladolid ni en España sino en el mundo y que se pueda transportar bastante bien el penitente no se puede transportar bien lleva crema el del concurso pues está es decir para que cuando vengan de turismo a Valladolid y se quieran llevar algo de aquí de la tierra para cualquier parte del mundo cuando pasen dos o tres días o cuatro que siga estando que esté en perfecto estado para consumirlo lo que las bases que luego cuando que se pueden meter no tiene que ser un postre ni un dulce que sea ni emplatado ni que sea en vaso ni que sea pues con natas o cremas que sabemos que tiene una durabilidad de 24 horas ¿y el premio? buen premio tenemos ¿no Milo? muy buen premio pues nada el primer ganador tendrá 1500 euros y diploma y luego al segundo y al tercero pues también le daremos un diploma como reconocimiento del buen trabajo que han realizado no sé si hay un máximo de participantes no máximo no tenemos no hay todos están admitidos vamos que el día 9 los 7 se van a poner como participen imagínate que tienen ahí 40 postres pues nada madre mía que vayan sin desayunar y sin comer no no está claro está claro lo que sí que hemos hecho también mucho hincapié en eso es que sean del sector de pastelería y sobre todo hemos accedido a que entren estudiantes de las escuelas que hay en Escuela Internacional de Cocina esto es importante que alguien que de repente en casa sea bueno que siempre hace los postres de casa que está viendo el espacio no presente porque claro efectivamente tiene que ser o que esté estudiando del sector o que esté estudiando en una escuela que esté acreditado que va a ser en su futuro un profesional claro perfecto bueno yo creo que hemos comentado ya un poco todo nos hemos dejado algo en el tintero nada yo creo que no Eduardo simplemente pues nada dar muchísimas gracias a la Diputación Provincial de Valladolid pues por apoyar este postre a la Asociación de Confiteros por esta iniciativa y por las ganas que tienen de trabajar y bueno pues seguir apoyando y animando a que antes del lunes de abril la gente se nos presente a hacer este postre ya estamos hablando el lunes que viene o sea es decir toda la semana vamos a irnos escribiendo me imagino que inscribirse tampoco será muy complicado ¿verdad? nada sencillo los datos generales nombre y apellidos y dirección y poco más o sea nada especial lo complicado es la creación de ese postre que se convierta en el postre típico provincia de Valladolid muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros y vamos a despedir juntos ya el programa nos despedimos nos vamos a ir ahora con el volante y vamos a hacerlo bien ¿no? como tiene que ser venga en casa de Herrero Cuchillo de Palo no 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 perfecto perfecto como tiene que ser ahí lo tenemos y a su salud nos vamos a tomar que la Semana Santa ya está aquí este no es el postre típico provincia de Valladolid el que creen es el postre típico y lo veremos el día 9 chao les dejamos con el volante aplausos 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 aplausos